... ... las grandes estrellas que fueron Concha Piqué y Miguel de Molina, los dos grandes rivales de la Copla, y decía Rafael de León, que en aquella España por una orilla iba Concha Piquet cantando a los ojos verdes y por la otra orilla iba Miguel de Molina cantando y la bien pagada y hacía un símil con las dos orillas de aquellas dos España. Bueno... Sí, me voy a caer. Concha Piquet. Concha Piquet también nace en el año 1908, como os he dicho anteriormente que también nació Rafael de León y también nació Miguel de Molina y también Angelillo fue un cantador extraordinario que también estuvo como Miguel de Molina exiliado. La historia de Concha Piquet a mí me parece impresionante porque nace en Valencia a diferencia de Rafael de León, en una familia muy humilde, Concha Piquet tuvo muchas veces que robar naranjas y pan por la huerta valenciana para poder comer. Su madre era una modista y su padre murió en seguida, con un señor de Concha Piquet, con un señor de Concha Piquet, y su infancia no fue demasiado. Y a los 11 años debuta cantando con un vestidito de primera comunión en un teatro porque era lo único que tenía decente para poderse poner en el escenario. Y la descubre el maestro Peneyan. El maestro Peneyan fue para él, luego ya Concha, su firma. Y a los dos años habla con la madre de Concha y le dice que si le deja que se lleve la niña a México para que empiece a trabajar. La madre de Concha se va con Concha y además se llevan, que a mí me parece siempre muy curioso, se llevan aceite de oliva porque la madre no entiende la vida, si yo no sé si le diga cosas que ellos entiendan. Y se marchan pero no van a México, hacen escadas en Nueva York. Y estando en Nueva York, la chiquilla por el teatro empieza a cantar. Y entonces la ve el empresario del teatro y le dice al maestro Peneyan, yo quiero que esta niña cante. Yo la traigo para que venga a México, no tiene ni ropa, ni nada. ni tiene repertorio, o sea, olvídate. Pero el empresario se quedó prendado de la niña e insistió. Cantó así, con la madre de Concha, que como hemos dicho antes era modista, le puso una camisita, le arregló un pantalón del maestro Peneyan, que era muy bajito y muy poquita cosa, le pusieron una gorrita y salió a cantar como si fuera un chico. Así, el público pidió que por favor volviera a salir el chico que había interpretado extraordinariamente el florello. Concha llegó a Estados Unidos, perdón, a Cuenco, por lo tanto no ha ido para ir a México, pero no llega a México porque se pasan cinco años, el público la adora. Todo eso nos llega a nosotros gracias a un corresponsal de ABC. y llega, que a mí me parece maravilloso, siendo analfabeto, sólo sabe hablar valenciano, no sabe ni leer ni explicar nada de español y consigue ser primera figura de Broadway, hablando en inglés y cantando en inglés cada noche ante un público que le pide que por favor salga a interpretar de nuevo cada uno de sus muñas. Por eso yo creo que hay que hablar siempre del tesón, de la inteligencia emocional, del carácter, de las audiencias, de las grandes artistas. A los cinco años, fijaos, la pobre lo echaba de menos en España, que le compone el maestro Penella una canción que, porque los maestros le componían pues a medida. Y entonces ella, haciendo una noche buena, echó mucho de menos el vino español, y echó mucho de menos en España, como le contaba hace María. Y el maestro Penella compone para ella una canción preciosa, que decía así, a mí me acuerdo. Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, y en la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue nuevo año, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, todas las españoles, entre vivas y entreones, por España se brindó. Vino español, pues aunque chino bebe, por la ley seca. Y solo el que está enfermo despachan vino. Yo pagué peso de oro, una reserva. Y compré la almacena, vino español, vino español, vino español. Y el vino de nuestra tierra, bebimos en tierra extraña. Que bien que sabe ese vino, cuando se bebe, león de España. Por ella, por ella, brindamos todo. Y fue el fin de aquella semana. La gracia buena, más buena, que soñar pudo. Puro español, más de pronto se escuchó, un gramófono sonar. Cállate todo, dije yo, y un paso doble se rió, que nos hizo suspirar. Cállate todo, dije yo, y un paso doble se rió, y un paso doble se rió, y un paso doble se rió, y un paso doble se rió. Y el vino de nuestra música, y un paso doble se rió, y un paso doble se rió, y un paso doble se rió. Y era nuestro suspiro, suspiro de España. Muy bien, muy bien. Se enamora de un torero que se llama Antonio Márquez. Cuando llega a España, el torero de que se enamora estaba casado con una señora cubana con la que tenía cinco hijos. Y entonces, pues no existía el divorcio. Por tanto, ella durante mucho tiempo fue la otra. Tanto es así que cuando nace su hija, Concha Márquez Piquet, nace en Buenos Aires, en Argentina, porque aquí hubiera sido lo que se conocía entonces de una manera tan soéptica, ordinaria, como una hija bascara. Y de hecho, la madrina de Concha Márquez Piquet es nada más y nada menos que Evita Perón. Y vamos a hacer un trocito del romance de la otra, que es una canción que Concha Piquet esplena en el Teatro Borrán de Barcelona. Y que cada vez que cantaba esta canción se vencía de riguroso negro, porque evidentemente estaba contando la historia de su vida, y hablaba de tener un anillo como una flecha por dentro, algo que ahora nos parece una estupidez, pero que en aquella época marcaba la vida de una mujer. Concha Márquez Piquet 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 Y la otra, y la otra, y al lado de tu precio, porque lo llevo un alivio, una fuerza por dentro, no tengo ahí que me abones, ni cuenta donde te llamaron. Y mi alivio en tu escondida, con tus besos y tu paz, con tal que a mi vas tranquila, que importa que Dios me muera. Te quiero siendo la que hay como la que más te quiera. Pero en la escondida, concha, también hay muchas canciones censuradas. Una de ellas es este tatuaje, porque en el tatuaje hay una parte de la letra que dice que el marinero le da un beso. Entonces, a la censura lo de los besos le sirviaba mucho. Estamos hablando de un momento en el que cada vez que un artista ha grabado un disco, los censores asistían a esa grabación. Y era lo que daban el listo. Y este tatuaje, por supuesto, también con una de las canciones que estuvo censurada por ese beso del que habla, la canción que le da el marinero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!